Saludos amigos, santos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esencia Podcast. Aplausos como siempre. Como ven, ya cambiamos todo aquí el escenario, ya la mesa está en otro lado, ya hicimos algunos cambios que creo que eran necesarios y más por el episodio especial, súper especial que tenemos el día de hoy. Estoy sumamente contento, muy feliz porque hoy tenemos una leyenda con nosotros. Vamos a conversar con él y ahorita se los voy a presentar, pero rápidamente decirles que nos pueden seguir en Spotify, escúchenos por ahí La Esencia Podcast, así nos encuentran. Seguimos también en Instagram, Ángel 77 La Esencia y en Facebook, también se suben estos episodios, Ángel 77 La Esencia. Y bueno, recordarles también beber la mejor agua del mundo, la esencia Kangen, el agua Kangen, por si tienen alguna duda de qué se trata esto del agua Kangen, les envío también a que nos tiren ahí en Instagram y podamos platicar también sobre este maravilloso descubrimiento que tenemos ahorita aquí en México. Y bueno, sin más preámbulos, hoy está con nosotros, amigos, hay una persona muy especial, hoy es uno de esos podcasts especiales, legendarios, está conmigo, mi amigo, mi hermano, el maestro Lalo Garza. ¿Cómo están? Muy contento, Lalo. Muy feliz. Es un sueño hecho realidad que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Ángelito. Y bueno, muchas cosas que preguntar, pero antes que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Bien, muy contento. Gracias a Dios con mucho trabajo. Gracias a Dios con mucha salud. Gracias a Dios con muchos proyectos. Muy feliz. Y pues bueno, para adelante, como siempre, haciendo muchas cosas. Lalo, sé que ya lo has conocido. Bueno, pausa, paréntesis, quiero agregar algo. Sí estoy, o sea, con muchas cosas igual que siempre, pero fíjate que estoy entrando en una etapa interesante. Ok. Estoy entrando en una etapa en la que me estoy dando cuenta de la importancia de la salud, la importancia de cuidarme, de estar bien y de... Acabo de, hace poco, empezar a darme cuenta de que si realmente uno trabaja y trabaja y trabaja todo este tiempo y hacia esos niveles te puede llegar a afectar la salud. Y ahorita estoy en este punto de que sí tengo mucho trabajo, pero estoy empezando como a decir, cálmate. Padrísimo. ¿Cuánto tiempo llevas así? Muchos años. Muchos años. O sea, así de no parar. Sí. Pues por lo menos desde que regresamos de la pandemia no he parado. Ah, pero del tema de la salud que estás haciendo como conciencia. Ah, dos meses que dije, a ver, o sea, si no me cuido me voy a morir. Sí. O sea, si no me cuido y no descanso o de nada me sirve de trabajar tanto, me va a venir un infarto. Sí, hermano. Y me lo hicieron ver y dije, sí, sí, es cierto, tengo que bajarle un poco. Así que sigo trabajando, sigo haciendo muchas cosas, pero sí ya estoy como intentando cuidar un poco más mi salud en cuanto a desde la alimentación, el descanso, el sueño, la piel, un montón de cosas. Y es verdad, a lo siempre que te hablo estás haciendo algo. Sí. Es una cosa de todos los días, no solamente uno. Exacto. Y cuando no haces nada, te sientes raro. Te sientes raro no estar haciendo nada y eso es malo. Estás acostumbrado. Exacto. El fin de semana pasado fue el primer fin de semana que tuve libre en todo el año. El fin de semana pasado. Claro, porque no tengo este tipo de descansos. Y ahorita estoy como muy consciente, tengo que seguir trabajando igual, pero tengo que descansar entre semana, en fines de semana, cuando sea, pero tengo que descansar. Y me identifico con lo que dices porque igual yo estoy en sobrepeso y tengo cuatro meses apenas que igual hice conciencia del tema de la salud. Hasta tenía frases como, este, deja que el cuerpo agarre la forma que quiera, ¿no? Y me daba risa y lo tomaba a juego, pero realmente no es un juego, es un tema delicado, ¿no? No, claro, porque ahorita no nos damos cuenta, pero dentro de diez, digo, tú tienes dos hijos. Sí, sí. O sea, y el día de mañana, ay, ¿qué crees? Que a mi papá le dio un infarto y ya se murió ahí. No. Tú ya te moriste y ya, pero ¿y tu familia? Y los niños. Sí, es verdad. Es lo mismo, o sea, uno se muere y dice, ya, te moriste. Pero ¿y tu gente, los que te quieren? Ellos, ¿qué culpa tienen? Así que, pues, por uno y por ellos. A veces no pensamos en eso, ¿no? Exacto. A veces, de algo me he de morir. Ajá, sí, no importa. De algo nos hemos de morir todos. Exacto. Pero ¿y la gente que se queda? Es verdad. Así que, por eso es que hay que, de pronto, cuidarnos. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra salud, todo. La hidratación, hidratarnos mucho también. Yo era una persona que no se hidrataba. Y a mí me salían los famosos padrastros de acá. Se ponían feas mis uñas. Bueno, no las uñas, la parte esta, ¿no? Y empecé a hidratar, me dijo un médico, es que tienes que hidratarte más. Claro, tienes que tomar, uno tiene que tomar entre dos y tres litros de agua al día. Imagínate. Yo ahorita estoy a dieta y me dice, me dice mi nutrióloga, tienes que tomar tres litros y medio de agua. Y yo sé, estás loca, o sea, sí voy a tomar más agua, pero no voy a tomar tres litros de agua. ¿A qué hora? ¿A dónde? ¿Cómo le hago? No. Sí, claro. O sea, no me entran. O sea, no me entran. Digo, pero uno tiene que empezar haciendo algo, pues un poquito más, un poquito más. Lalo, ¿cuántos años de carrera hay ahí? Bueno, yo ya sé, pero para alguien a lo mejor que te está conociendo, ¿cuántos años de carrera tienes ya? Ah, treinta y, casi treinta y tres. ¿Su actor? Eres actor, exactamente, especializado en doblaje. Exacto. Y tienes treinta y tres años ya de experiencia en esta maravillosa industria. Si nos puedes platicar un poquito de eso, estaría padrísimo, de tu historia. Bueno, yo desde que era niño yo sabía que quería ser actor, desde que tenía uso de razón, desde pequeño. Yo tuve la oportunidad de hacer muchas cositas como no importantes cuando era jovencito. Tuve la oportunidad de hacer teatro, tuve la oportunidad de hacer algunas cositas en televisión, cuando tenía menos de diez años. Después vino el terremoto, como que todo paró un poquillo, y después el terremoto del ochenta y cinco. Y después ya me dediqué como un poquito más al teatro, cuando entré en la secundaria, entré al taller de teatro de secundaria, empecé a hacer teatro a nivel secundaria, y a los catorce años me aparece la opción, me dan la oportunidad de empezar a hacer doblaje. Empiezo a hacer doblaje a los catorce años, me enamoro del doblaje, pero bueno, ahora sí que como dice el hombre araña, un gran poder implica una gran responsabilidad, ya estoy haciendo esto, pero hay que estar preparado. Así que a los quince empecé a estudiar la carrera de teatro, estudié arte dramático a los quince, de los quince a los dieciocho. Mientras estudiaba la prepa también estudié teatro, y bueno, yo ya estaba trabajando desde los catorce. Y empecé a hacer doblaje a los catorce, fui avanzando en mi carrera, después tuve la oportunidad de volver a hacer tele, hice locución, saqué mi licencia de locutor, empecé a hacer teatro, comedia musical, clases de canto, clases de baile, y bueno, creo que he hecho de todo. La única especialidad donde no he trabajado es en cine. Sí, porque el actor hace de todo. Claro, claro. Lo único que no he hecho es cine, pero de ahí en fuera, pues he hecho de todo y me encanta. Pero el doblaje, ya pronto. Pero el doblaje es como lo mío, es lo que me encanta. ¿Te apasiona? ¿Te gusta? Todo me gusta, pero el doblaje se me hace muy divertido, se me hace muy no monótono. ¿Por qué? Porque de pronto cuando haces una obra de teatro, pues sí, digo, el teatro es mágico, y uno lo disfruta y cada función te sientes vivo y es increíble, pero es lo mismo. Todos los días es la misma función, la misma función, y puedes estar tres meses, seis meses, un año, dando funciones con una misma obra, en donde acaba con los mismos diálogos, el mismo final, es lo mismo. Ok. Cuando haces, por ejemplo, una telenovela, pues sabes que eres el malo, o el bueno, o el galán, o lo que sea. Sí. Y pueden pasar muchas cosas en la novela, pero tu personaje ahí está. Ahí te mantienes. Y en cambio en doblaje haces muchas cosas diferentes. Oye, eres el bueno, mañana eres el malo, pasada es una caricatura, después un documental, después una telenovela turca. ¿Y puede ser la misma serie? ¿Puede ser la misma serie? ¿Que hagas dos personajes? ¿Se puede? No, generalmente no. Ok. No, generalmente es uno por serie. Pero en doblajes haces muchas cosas diferentes. Y eso está muy padre, porque te diviertes. ¿Algo, Lalo, que recuerdes del teatro, por ejemplo, que fueron tus inicios? Que te haya gustado, que haya marcado tu vida de alguna forma. Lo que pasa es que el teatro en general la ha marcado mi vida. O sea, siempre, desde la primera vez que pisé un escenario, cuando tenía 12 años, 11 años, hasta lo último que hice de teatro hace 3 años, el teatro siempre ha marcado mi vida. Siempre. O sea, yo me paro en el escenario y dicen que el actor que no se pone nervioso antes de entrar a escena no es actor. Ok. Y también aplica en doblaje. Yo en doblaje debo decirte que hago doblaje y sí, cuando vas a grabar, pues sí, como que todos tus sentidos se ponen como atentos y te entra el concéntrate, 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 que es como un poquito el equivalente al nervio. Sí, te transformas en el personaje. No, 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 hablo del proceso como de concentración antes de empezar a trabajar. Pero en teatro no, en teatro me pasa que yo puedo tener 30 años de carrera, yo estoy a punto de entrar en el escenario y el corazón así. Siempre, 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 siempre me pasa y eso es una experiencia muy bonita. El teatro es muy bonito, muy espectacular. El teatro es mágico. Aquí había uno, lamentablemente lo cerraron, porque tristemente a veces la gente no apoya este tipo de actividades. Claro, es que en Latinoamérica no hay cultura, no hay cultura, no hay cultura de teatro. Sí. O sea, no hay una formación cultural, o sea, no te apoyan en danza, no te apoyan en teatro, no te apoyan en artes plásticas, no existe la cultura artística en Latinoamérica. ¿Recuerdas cuál fue tu última obra de teatro? Sí, lo último que hice fue una obra breve. En México existe un modelo que se llama teatro breve, que es una obra que se cuenta en 20, 25 minutos. Sí. Y en un día da 6 funciones, que es súper pesado. Sí, sí, sí. Porque imagínate, 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20, terminas haciendo una función de dos horas. Sí, claro. Porque es actuar la misma obra una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Es muy cansado y es muy intenso. La última obra que hice se llamó, fue un musical de hecho, fue un musical que se llamaba... ¿Sabes quién fue Chava Flores? Creo que no, supongo que no. Chava Flores fue un músico mexicano de la Ciudad de México que vivió por ahí de los años 50, 60, que de hecho murió creo que en los 80, o sea, pero su época fuerte fue en los 50. Pero el señor retrataba cómo era la vida en la Ciudad de México, y hacía canciones de eso, hacía música como urbana de aquella época. ¿Has oído la canción de cuando la luna se pone regradota como una pelotota? Es de Chava Flores. Hice un musical que se llamaba Y llegaron los gorrones, y era un musical con canciones de Chava Flores. Y bueno, obviamente, sé que no la conoces porque Chava Flores era muy de la Ciudad de México. Y generalmente tengo muchos amigos que viven en provincia, que les hablas de Chava Flores y no tienen idea. Claro, porque es algo muy de la Ciudad de México. Sin embargo, su canción es muy conocida. No, claro, y tiene muchas canciones, muchísimas canciones que sé que si te las pongo las vas a reconocer, pero no sabes que son de él. Fue un musical que hicimos con música de Chava Flores. ¿Cantas, Lalo? Sí. ¡Wow, Lalo! No soy cantante, pero sí canto, soy un actor que canta. Claro, ¡wow! Algún día te tengo que ver cantar, hermano. Ay, no. En alguna, no sé. Prende la tele a algún programa donde haya cantado y ya. ¿Lo has hecho en algún programa? Sí, claro. Oye, buenísimo. Todo lo desde Elmo lo he cantado yo. Ha habido muchos programas que he cantado yo. Fíjate que sabrás que en el 2022 hice una audición para un musical llamado José el Soñador. Que me hablaron como callback directo. Sí. Porque me quedaba un personaje muy... Y llegué al final, al final estábamos entre dos personas y bueno, escogieron a la otra persona. Y dije, bueno, así es esto del teatro, pero no, a mí el teatro, para mí el teatro es mágico. Y tú que eres actor, yo creo que el actor es una persona muy almática. Muy este, una persona sensible. No sé si sea de esa forma. Tiene que ser. O sea, si el actor no es sensible, ¿cómo vas a ser actor? O sea, necesitas estar abierto a percibir un montón de cosas. Eso es bien bonito. Sí. ¿Has bailado? Sí, claro. Y yo sabía la respuesta, por eso te pregunté. Sí. Y es increíble porque yo no te he visto bailar, pero es que eres un actor completo. Mira, yo en 1996 hice Cats. Así que créeme que si alguna vez bailé, con esa obra bailé todo lo que tenía que bailar en mi vida. ¿Cómo fue tu experiencia también en esta área del baile? Bueno, lo que pasa es que el baile es una especialidad igual que cualquier otra y tienes que estar preparado. Yo no soy bailarín. Práctica. Yo no soy bailarín para nada. O sea, me ha tocado hacer un par de obras de teatro musicales en las que sí, me apriendo los pasos y sé que aquí es esto para acá y aquí es la vuelta y aquí es tiro y aquí es subo. Pero no soy bailarín, vaya. Me encanta, pero no soy bailarín. Y ahí es donde uno dice, uno tiene que estar centrado en su realidad. Si no soy bailarín, puedo hacer cosas en donde pueda bailar, sí, pero no voy a buscar trabajo como bailarín porque no soy bailarín. Yo bailo super mal. Pero lo tuyo es diferente porque ya es un baile con coreografía. Es que es teatro, claro. ¿Y te recuerdas cuál fue la última vez que bailaste en público? Porque imagino que también en las fiestas haces bailar, no sé. No, ni a fiestas voy, no tengo vida social. Creo que la última obra musical que hice se llamó Spelling Bee, en donde bailaba. Y fue hace como... Como 2016. Hace como ocho años. Que fue lo último que hice. Antes de eso hice Godspell, que también es baile, 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 baile. Luego hice Spelling Bee. Y creo que esa fue la última donde bailé como tal, sí. Wow. ¿Esa fue la última vez entonces? Que hice teatro musical bailando, sí. Wow. Está bonito. Teatro, baile. Ahora llega la especialización del doblaje. ¿Recuerdas cómo fue esa entrada tuya a este maravilloso mundo? Pues te digo, yo tenía 14 años. Una tía mía, actriz, que ya en paz descanse, que hacía cine, teatro, televisión, doblaje. Yo les decía que yo quería ser actor y me decía, ¿quieres ser actor? Sí. Vamos a empezar en doblaje. ¿Pero por qué? Porque tú, a los 14 años, pues yo era un niño que estaba estudiando secundaria. Sí. Me decían, no puedes dejar la escuela. Y las telenovelas son muy absorbentes. O sea, si tú te metes a una telenovela y te quedas con un personaje importante, vas a tener llamados todos los días a las 8 de la mañana. Y no puedes faltar a la escuela. Sí. Porque tienes que cumplir tus prioridades y tu prioridad es la escuela. Y mamá dijo, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida siempre y cuando no me descuides la escuela. Y el doblaje tiene mucha más flexibilidad. O sea, puedes ir a la mañana a la secundaria, a la escuela, y en las tardes puedes ir a hacer doblaje. Y fue lo que hice. Y empecé a hacer doblaje, empecé a hacer doblaje, empecé a hacer doblaje. Ya después tuve oportunidad de hacer tele, tuve oportunidad de hacer algunas cosillas. Pero fue así que yo llegué al doblaje a los 14 años y me enamoré. Originalmente para mí el doblaje iba a ser así como de, bueno, lo que acabo la escuela. Ya después me voy a hacer otras cosas. Y no, me encantó. Me encantó y pues ahí me quedé. ¿Recuerdas tu primer personaje? Lo que pasa es que es muy chistoso. La gente cree que tu primer personaje es como emblemático. Y generalmente el primer personaje siempre es el más sin importancia. O sea, mi primer personaje creo que se llamaba Niño 2 o Niño 3, una cosa así. Y es que aparte, como dices, no estabas como, no es que tú hayas dicho, es que quiero hacer doblaje. ¿No? ¿Fue algo que la vida te puso ahí? No, más bien a lo que me refiero es que generalmente tu primer personaje no es un personaje importante. Siempre es un personaje súper pequeño de relleno. Ya. Así que cuando decían, ¿recuerdas tu primer personaje? Pues sí, lo curioso, sí me lo recuerdo. Digo, no es nada importante, pero sí lo recuerdo. Era un niño que salía ahí que se le veía de la cintura para abajo. Ok. Que salía diciendo, hay unos ratoncitos, una cosa así. Sí. Nada importante. Buenísimo, es verdad. Son cosas que a veces son detalles, pero importantes, ¿no? Claro. Y es cierto, cuando uno empieza en esta bonita especialidad. Empiezas haciendo cosas de relleno. Guau. Realito, van pasando los años. ¿Cuándo es que te empieza a gustar el doblaje? No, desde el primer momento. Órale. O sea, yo desde el primer momento que entré a una cabina de grabación, el ambiente, el olor, el entorno, el sonido. Todo era como la atmósfera, era mágico. Las esponjas, ¿ya había esponjas? No, lo que pasa es que las esponjas es un material que no se utiliza en las cabinas de doblaje. Ah, guau, no sabía. No, esto realmente es material acústico, pero esto no se usa en las cabinas de doblaje. Las cabinas de grabación reales, profesionales, no tienen esto. O sea, tienen paneles acústicos, hechos de tela, en bastidores. Ajá, se lo esconden, ¿no? O sea, son, no, son paneles, o sea, está la pared de concreto, luego viene una capa de fibra, como de fibra de carbón o fibra de vidrio o cosas así, que generalmente son muy gruesas, que es el material absorbente de ruido. Y después de eso, sobre eso se montan unos bastidores de tela con marcos de madera. Sí. Que son los que hacen el diseño acústico de las cabinas. O sea, las esponjas realmente no... O sea, si tú quieres ver, las esponjas se utilizan, por ejemplo, para radio. Ajá. O sea, tú haces una cabina de radio y la forras de esto y tu voz se va a oír así, súper opaca, súper grave. Pero en doblaje no todas las voces somos así. Ajá. Hay voces agudas, hay voces brillantes, hay voces muy claras, hay voces muy prístinas. Tienes que permitir, ¿no? Y esto mata los agudos de la voz. Ya. O sea, esto mata el brillo de la voz. Por lo tanto, tú no puedes tener una cabina forrada de esto, porque te mata, te opaca la voz. Y entonces, por muy aguda que sea tu voz o muy brillante, esto la va a matar. Fíjate. Por lo tanto, necesitas tener paneles acústicos. Y en todas las empresas de doblaje hay paneles acústicos, no hay esponjas. Eso está muy interesante. Es diseño de audio. Y estaría padre, algunos amigos productores que tomen nota de esto, porque yo no tenía idea, honestamente. Es que todo el mundo cree, ah, pues pones cartón de huevo o pones de estas cosas. Ajá. No, no es así. Esto es como para radio, por ejemplo. O sea, si tienes una voz súper grave y tienes un programa de radio y todas las noches sales diciendo, Buenas noches, hoy es nuestro programa y en el que vamos a hablar de poesía y todo. Todo es así, tu voz así súper grave. Ahí sí, funcionan muy bien este tipo de paneles. Entonces, pero para doblaje no. ¿Te han dado algún personaje que tenga que hablar más grave? ¿Que te lo haya dicho algún director? Mira, es que la voz del personaje es así. No. No, mira, somos muchos actores. Cuando un personaje, cuando necesitan a un actor de voz grave, llaman a un actor de voz grave. ¿Para qué me van a hablar a mí para hacer una cosa que no me queda? No, generalmente todo lo que me dan a mí está dentro de mi rango. Entiendo. El director se tiene que fijar que también te queda el personaje. Claro, el director es el que hace el reparto y el director decide qué personaje vas a hacer. Es como decir, ¿para qué te doy un personaje de un viejito? Si no te va a quedar, sí puedo llamar a un viejito real. ¿Para qué te hablo a ti? Mejor hablo a un viejito real y va a quedar mucho mejor. ¿Sabes algo que me sorprende mucho y también se lo digo a los amigos? Tu dicción, brother. Tu dicción es perfecta. No. O sea, es increíble. Honestamente, hablar con él así en persona es increíble porque escucho que las palabras las pronuncias correctamente. Pues es que imagínate, llevo casi 34 años haciendo esto todos los días, pues obviamente te acostumbras a hablar bien. No, increíble. O sea, es como escuchar literalmente una película. A lo mejor tú no te das cuenta, pero la gente se da cuenta. Es como escuchar una película. Ok. O sea, si te sientes como en el cine, ¿no? Es como igual cuando estuve el maestro Gerardo, te sientes así. Es muy bonito, es muy mágico, es la palabra. Y yo llegué a escucharte en alguna ocasión que dijiste en un podcast que por eso la gente tiene ese aprecio hacia ustedes. Lo que hablábamos hace ratito, claro. Lo que platicábamos, ¿no? Y es verdad, es como familiar. La gente se le hace familiar tu voz porque te ha oído pues toda la vida en la tele. Te está oyendo tu voz y de pronto cuando la oyes como de me suena, me recuerda a cosas. Por ejemplo, ahorita me acordé de este personaje que hiciste en la... el lobo de Wall Street. De Wall Street. El compañero. ¿Cómo se llamaba él? Ronnie se llamaba, no me acuerdo. Ronnie. Pero está increíble ese personaje. ¿Cómo se llamaba? El que está... el que sale... ¿Sí saben quién, Dio, no? Dicaprio. Ah, donde sale Dicaprio. Ah, John Agil. Ándale. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Sale increíble. La parte... De hecho se hizo hasta un... Hay un reel que anda por ahí muy viral donde le dice a su compañero a Dicaprio, tantos millones de dólares, ¿no? Con tu voz. Claro, que le dice, compruébame que ganas tanto dinero y renuncio a mi trabajo hoy mismo. Está increíble, ¿no? Y ese personaje, ¿cómo fue el desarrollo, Lalo? Pues... ¿Como uno más o...? La verdad es uno más. ¿Qué? O sea, luego la gente cree que estos proyectos tienen como algún tratamiento especial. Realmente son pocos los proyectos que llevan este como tratamiento especial, por decirlo así. O sea, los proyectos generalmente pues te dan el llamado, llegan, te explican de qué va la película, te explican el personaje, llegas, grabas y se acabó. Sí, claro. Y vámonos, por muy importante que sea la película, por mucho que te digan, a lo mejor te puedes tardar más explicándote de qué trata la película o de qué trata el personaje, pero la película, el tratamiento es lo mismo. ¡Wow! Es lo mismo. Obviamente, mientras más grande la película, pues más cansado, más pesado y más te tardas. El Lobo de Wall Street, yo me tardé como dos días en hacerla, porque habla... ¿Qué te llama Donnie? Donnie. Donnie, gracias por checarlo ahí, amigo. Efectivamente, yo me tardé como dos días. Pues no sé qué tan rápido vaya, pero sí me tardé un buen, porque hablaba muchísimo. Sí, sí, sí. No, la verdad que es un personaje increíble y logras esa magia justamente de que tú estás viendo a él hablar. Ese es el gran trabajo actoral. Ese es el chiste. Es el trabajo actoral, ¿no? Porque es verdad, hay algunas películas que se sienten muy falsas. Pues es que ese es el chiste, que en doblaje no te des cuenta de que algo está doblado, o que creas que son ellos. Sí. E inclusive pasa que luego lo escuchas al original y dices, le queda mejor la voz del actor de doblaje, ¿no? El cariño más que nada, ¿no? Que uno ya se encarga. Claro, además que lo estás oyendo en tu idioma, obviamente. Sí. Y te sientes como que hay esa conexión con el personaje, ¿no? Te metes en la película por completo, ¿no? Claro. Entonces, amigo, van pasando los años y te dan, empiezan a dar los personajes ya más conocidos, se podría decir, porque sé que para ti todos son importantes. No, tampoco. No. Tampoco es así. No es como que digan, ah, te voy a dar un personaje conocido. Cuando salen las series... No te dicen nada. No, 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 déjate eso. Cuando salen las series, ellos no saben que van a ser famosas o no. Ok. Es una serie más. Lo que pasa es que esa serie con el tiempo se hace famosa. Pero en el momento que te llegue el personaje... Como Dragon Ball. Dragon Ball era una serie más. Este amigo que tenemos aquí, el buen Kirling. Exacto. Dragon Ball era un personaje más. Sí. Era una serie más como muchas otras que hacíamos todos. O sea, no es como que llegue una serie y digan, esta serie va a ser muy famosa. No, es una serie más, punto. Puede decirte, es una serie que es muy importante o no tan importante o con mucho presupuesto o que va a tener mucha... Pero si a la gente no le gusta, va a pasar sin pena ni gloria. Y fíjate que por eso mismo es tan importante, creo, ser profesional en lo que hagas, ¿no? Y hacerlo todo igual de bien. Exactamente. Porque tú no sabes en dónde va a brincar la liebre. Claro, no sabes lo que se va a hacer famoso. Muy bueno eso. Porque es verdad, no sabes qué va a pegar. Y si ven que volteo por acá, que tenemos también un gran amigo por acá de público. No sabes qué va a pegar, ¿no? Exacto. Yo he doblado series buenísimas que dice, esta serie es maravillosa. Ni siquiera salieron en la tele. Ah, sí. Y he doblado unas cosas que, de verdad, son unas porquerías. Y de pronto dices, esto de verdad se hizo tan famoso. O que crees que va a pegar. ¿Te ha pasado? Esto va a pegar y no. Claro, y no pega. Es como los artistas, ¿no? Que hacemos una canción. Esta me gusta mucho y pienso que va a ser un hit. Y pega otra. Exacto. Que ni te gusta a lo mejor. Exacto. Pasa lo mismo. Lo mismo. Fíjate cómo es, hermano. Y Krillin, ¿cómo fue esta experiencia con Krillin? Cuando te hacen el llamado a Dragon Ball Z. Pues nada, llega, se da un momento en la historia en que el personaje crece. El cliente pide un cambio de voz. Entonces, deciden hacer pruebas de voz. Me llaman para hacer un casting. Hago la prueba y me quedo. Así. Realmente no fue tan complicado. Yo tengo una duda. Yo no estoy muy favorezado con foros, pero ve que hay foros, hay grupos de Facebook. ¿Por qué te dicen el cliente? Ah, porque hace, ¿qué será? 12 años, tal vez, más o menos. Ajá. Hubo un cambio de empresas con un anime llamado Pokémon. Y llegó a una empresa llamada SDI. Y me la dieron a mí como director. Yo pedí que se respetara el elenco original, porque Gabriel Ramos era Ash. Y me dijo, él estudió que no podía ser Gabriel porque él no estaba en México. Y le digo, bueno, pero él puede grabar desde Argentina. Ajá. Él está en Argentina, él puede grabar desde allá. De hecho, las temporadas pasadas él ha grabado desde Argentina, porque no puede grabar desde Argentina. Sí, claro. ¿Por qué no? Porque resulta que el cliente no sabía que el cliente es el dueño de los derechos. Ajá. No sabía que las, que la, que la serie se, antes estaba en otro estudio. Ok. Y este estudio, sin decirle nada al cliente, mandaba los capítulos a Argentina para que Gabriel los grabara. Ajá. Y Gabriel grabó así dos temporadas. Y cuando el cliente se enteró que Gabriel no estaba en México y que este otro estudio estaba mandando el material a Argentina, el cliente se enojó muchísimo. Así de, ¿por qué mi material de estreno lo estás mandando a quién sabe dónde, con qué seguridad, quién lo está recibiendo? Es mi material de estreno. Ajá. Y tú lo estás mandando de un lado el continente al otro, ¿con qué autorización? Y el cliente se enojó y les quitó la serie. Ya. Y la mandaron al otro estudio, pero justamente diciendo esto, quiero que el actor que vaya a ser Ash esté aquí, porque me acaba de pasar esto y no quiero. Sí, por seguridad. Por seguridad del material, claro. Sí. Tú no sabes quién lo va a recibir, quién lo va a comprar. Es que él es el del dinero. Pues es el dueño. Sí, es lo que a veces muchos no ven, que él es el que está invirtiendo. Por supuesto. Esa parte del inversor. Por eso no quiso que lo hiciera, no quiso que lo hiciera Gabriel. Ya. Y entonces, pues yo hice el casting, o sea, llamé a tres actores que pudieran ser el personaje de Ash. El cliente escogió a Miguel Ángel Leal y ya. Pero obviamente Pokémon tiene un fandom muy tóxico. Ok. Es como el de Dragon Ball, o sea, son muy tóxicos de pronto. Sí. ¿Qué por qué había cambiado a Gabriel? Si antes podía grabar desde Argentina, ¿por qué ahora ya no? Pues obviamente ellos no saben. Sí, son cosas. No saben toda esta situación que se dio. Sí. Y a mí me preguntaban en entrevistas o lo que sea, pues porque el cliente lo decidió así. Sí. O sea, no iba a tirarle caca al otro estudio diciendo, ah, ¿por qué ellos hacían? Claro. Ni tampoco le iba a tirar caca a Gabriel diciendo, pues es que él estaba en Argentina haciendo televisión y no se quiso regresar. Pues no, las cosas como son. Te mantienes profesional en lo tuyo. O sea, claro, o sea, yo no puedo hacer otra cosa y metí a Miguel Ángel al casting y se quedó. Y ahora es Miguel Ángel porque así lo decidió el cliente, punto. Ay, si es que todo lo justificas diciendo que así lo quiere el cliente, pues es que es la verdad. Y es que no lo van a entender porque no se han hecho nada. Y nunca lo van a entender, claro. Y ahora ya se convirtió en un mame de, ay, sí, el cliente y el cliente. Hasta de cariño luego te lo dicen ya. Claro, y a mí me importa un pepino. Vaya, pero de ahí viene. Sí. Que yo siempre digo, es que las cosas yo no las decido. Las de, es que Lalo metió a Miguel Ángel porque es su amigo. O sea, empezó como algo malo. Empezó como algo malo. Pero sí como de, no es que lo haya metido por ser mi amigo. O sea, claro que es mi amigo. Pero el chavo es actor y es profesional y no lo escogí yo. Hubo un casting. Él hizo el casting y quien lo escogió fue directamente el agente de Japón. Sí. No lo metí yo por, por, por mis calzones. O sea, el cliente de Japón dijo, me gusta esta voz sin saber ni cómo se llamaba. Dijo, este. Ok. Punto. Y ya, y curiosamente Miguel es amigo mío. Así como también Gabriel es amigo mío. Claro. O sea, o bueno, no sé si siga siendo porque creo que me odia un poco, pero yo no he hecho nada, vayas. Yo estoy tranquilo. Sí. Yo lo quiero mucho, lo conozco desde que era un niño. Igual a Miguel Ángel, los quiero mucho. Y pues ya, o sea, pero de pronto los fans no entienden esto. O sea, es como de, ay, nada, es que fue por tu decisión. No te puedo explicar. Sí, no. Hay cosas que no te puedo explicar. Es como nosotros que hacemos eventos. O sea, hay cosas que no saben muchos los fans o la gente, ¿no? Todo lo que hay detrás de un evento, ¿no? La logística, lo que hay que pagar, que hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos, el tiempo. Muchas cosas que a veces no están en la cabeza de las personas, ¿no? Y lo entiendo porque ellos pues son el público, ¿no? Claro. Y fíjate, algo malo ahora te ha beneficiado porque incluso fans tuyos dicen, el cliente es el mejor. O sea, ¿te das cuenta? O sea, algo que a lo mejor nació de algo malo, ahorita simplemente es como un apodo, buena onda, ¿no? De, ah, el cliente es el mejor, nada, lo otro, ¿no? Es algo que se ha logrado de esa manera, ¿no? Sí. Sí, fíjate que se ha convertido como esta, esto como que influenciado por las redes sociales. Sí. Digamos que se ha, ¿cómo decirte? Como transformado. Ajá. Y antes, como decías tú, era algo malo, ahora es como de, ay, algo chistoso. Algo chistoso. Junto con los memes de las redes sociales y el boom, el TikTok y todo eso. El de número 18. ¿Esa foto de dónde salió? Me la tomé hace como cinco años. Ok. Como cinco, seis años, una vez me rapé. Sí. Dije, ay, estoy harto de mi cabello. Me rapé y un día me desperté y me tomé una foto así de, ¿cómo me veo rapado? Y me tomé una foto y ya. ¿Y la subiste? Y la subí a la Instagram y ahí se quedó perdida por años. Inocentemente la subiste. Claro, pero ahora que ya soy famoso, pues es como de, a ver, y se meten a Instagram a buscar cosas y alguien la encontró y la subió. No sabes todavía quién fue el creador de ese meme. No tengo idea. Sí, sí. No tengo idea. Te han llegado incluso con esa foto para que se las firmes, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo la traigo. De las postales que, que luego llevo a los eventos, yo la traigo y la gente la escoge. Estamos en Miatitlán, Veracruz, México. Tu primera vez aquí en, en Miatitlán, ¿no? Sí. Estamos en un evento diferente, donde vamos a hablar de cosas positivas. Lalito, ¿para ti qué tan importante es compartir, pues un mensaje, bueno, a la gente, un mensaje de buena onda. Yo voy en tus redes que eres muy positivo, eres muy sincero, muy abierto con la gente. Has logrado una conexión con tus fans y yo que te conozco veo cómo tratas a tus fans, con mucha humanidad, a pensar, ahorita estamos en un evento y mi amigo está cansadísimo, él no ha parado. A veces la gente no sabe estas cosas porque no lo dices, no lo dices por amor. La gente no tiene por qué enterarse. Exacto. Porque no tiene por qué enterarse. Sí. O sea. Te entiendo perfectamente, ¿no? Cuidas esa parte y le quieres dar a la gente una buena impresión, aunque tú te sientes mal, ¿no? Como lo que te pasó hace rato, ¿no? De que, lo que te dijeron, ¿no? De que tenías la cara de quién sabe qué. Sí, me dijeron, oye, ¿estás enojado? Señor Garza, ¿estás enojado? ¿Qué le hicieron? Y yo, no, nada. Nada más me duele la espalda un poquito. Me siento mal. Me siento mal, pero estoy bien. Amigo, ¿para ti qué tan importante es la influencia que ya tienes? Porque a lo mejor, al principio no nos damos cuenta, pero sí tenemos influencia en las personas. Y lo que podamos decir, influye muchísimo. ¿Qué tan importante es para ti tener esa conexión con tus fans? Creo yo que, una vez más, como dicen en El Hombre Araña, un gran poder implica una gran responsabilidad. Sí. Claro que sí. Yo he aprendido a lo largo de los años que tienes que fijarte muy bien en lo que dices. Tienes que fijarte muy bien en qué dices y cómo lo dices. Sí. Porque la gente lo va a tomar y lo va a escuchar y tú no sabes, y ahora con las redes sociales más aún, tú no sabes este video, ¿quién lo va a ver? Sí. Tú no sabes si ahorita yo en este momento te digo, ay, fulanita me cae muy mal o sutanito me cae muy mal. Tú no sabes este video, ¿quién lo va a ver y quién se lo va a mandar a quién y quién lo va a oír y hasta dónde va a llegar? Tanto para mal como para bien. Sí. Así que yo, desde hace años, yo estoy muy consciente de la importancia que tienen las palabras. Que debo decirte que es un problema, porque luego yo hablo más rápido de lo que pienso. Y luego es como de, soy un imbécil, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije lo otro? Me ha pasado muchas veces. Pero, pero bueno, yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de que lo que nosotros, las personas, no quiero decir públicas, porque mucha gente me dice, es que tú eres famoso, yo no me considero famoso, pero las personas que digamos que somos mediáticamente conocidas, tenemos una gran responsabilidad. Cuidar lo que decimos, porque como bien dices, lo que nosotros decimos, lo que nosotros comentamos, le influye a muchísima gente. Y muchas personas, inclusive, me decía un muchacho, pidiéndome permiso, imagínate, me tocó el corazón, me dice, Ángel, muchas gracias por hacer este evento gratis, de verdad, porque yo tengo recursos, etcétera. Este, y mi sueño era conocer a Lalo Garza, imagínate, ¿no? O sea, era su sueño del muchacho. Y a veces cuando uno lo dimensiona, ¿no? Otro muchacho me dijo, me dijo, oye Ángel, muchas gracias por este evento, y gracias igual por hacerlo gratis. Muchos me agradecieron. Y me dice, ¿me das permiso de regalarle a esto al maestro Lalo? ¿Crees que no se enoje? Me dijo. ¿Por qué me voy a enojar? Un regalo que te va a fascinar, muy bonito. No, hombre, yo por qué me voy a enojar. Y yo digo, no, ¿por qué se va a enojar? No, es una bellísima persona, le digo, tranquilo, ¿no? Porque se ponen nerviosos, ¿no? Claro. Amigo, ¿te ha pasado que alguien te conoce y se pone muy, muy nervioso? Sí, claro. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo les ayudas? Pues los abrazas. Los abrazas, me ha pasado muchas veces. Ayer me pasó. Que de pronto los chavitos o las chavitas, cuando te ven en persona, es tanta la emoción de decir, güey, lo he visto tantas veces en internet, lo he visto tantas veces en la tele, o he visto sus fotos, o lo sigo en Instagram, o he oído tanto su voz, y el de pronto tenerte de frente es como... Un impacto. Y es tan fuerte el impacto que muchas veces lloran. Sí. Muchas veces lloran, se hiperventilan, lloran, y pues, ¿qué te queda más que abrazar? ¿Cuál es la más fuerte que te pasó con un amigo, un fan? Pues eso. O sea, que se te hiperventila. Una vez una chica se desmayó. Ah, eso sí. Es lo que te iba a preguntar, si alguien se había desmayado. Sí, una vez, hace muchos años, en la Ciudad de México, una chavita de 15 años se desmayó. Ahorita yo estoy temblano, pero del frío que aquí me está... No sé dónde está mi esposita que me ayuda aquí con el podcast. Mi amor, ¿me puede llegar con el clima? Porque me estoy congelando aquí. Aquí es la primera vez que grabo en esta parte. Entonces me está dando directo el aire acondicionado. Porque yo lo hacía acá. Amigo, ¿alguna de estas cosas, por ejemplo, el muchacho que me escribió, que me dijo, es mi sueño conocerlo. ¿Alguna frase de algún fan que te haya dicho, Lalo, era un sueño conocerte, o Lalo, me pasó esto, pero viendo tus videos me sentí mejor? ¿Algo por el estilo, un testimonio de vida? No hay uno como tal, pero sí me he topado con muchos casos de gente que me dice, es que tú me acompañaste en mi infancia, porque mis papás trabajaban, y cuando yo llegaba de la escuela, lo único que tenía era la televisión, y yo prendía la tele, y era Drake y Josh. Y luego era Icarly, y luego era Dragon Ball, y te oía, y Malcom el de en medio, y eres como mi tío, sin conocerte. ¿En Icarly dónde estás, amigo? Yo dirigía a Icarly. Ah, sí, pero no estás en ningún personaje. No. Ah, ok, ok. No, pero yo dirigía a Icarly. Sí, claro. Icarly Victorius, toda esa barra de Nickelodeon de aquella época la dirigía yo. Y qué buen trabajo, hermano, la verdad, porque todas estas series yo no las puedo ver en lo original, o sea, ya premiaron, ¿no? Claro. Y son series icónicas, o sea, series que impactaron, Drake y Josh, divertidísima, me encantaría que la volvieran a pasar en televisión. Ahorita no sabes dónde se puede ver Drake y Josh. No sé si está en Amazon, o en Nickelodeon, o en Vix, o no tengo idea. Pero si tú googleas dónde puedo ver Drake y Josh, ahí te aparece. Sí, porque es una serie que no te aburre. La podrías ver a cada rato, a Drake y Josh, y no te aburría, ¿no? No, y el trabajo doblando a Josh Peck, magistral, ¿no? Gracias. ¿Te dijo algo Drake Bell cuando lo conociste de tu trabajo como Josh? Eh, no, se puede ver en Claro, en Paramount Plus y en Amazon Prime Video. Ahí está, para que puedan ver. En Amazon, en Paramount y en Claro. Revivir los grandes momentos de nuestra infancia. Pues no, realmente no me dijo nada, o sea, más bien no, o sea, nos caímos bien, somos buenos cuates. No cree mi edad. No te cree. Es que, hermano, yo tampoco, no te creo, hermano. O sea, cuando se enteró que era 10 años más grande que él, fue como de, really? You look great. You look great. Sí, sí, sí. Y yo así de, nah, man, yeah, you look great. Y yo, ok, gracias. Te ves muy joven, Lalo. Muy joven, en serio. Sí, la verdad. Te ves, o sea, 45 tienes, ¿no? 47. 47. Ah, sí, es que la entrevista fue viejita la que vi, de verdad. Y es 47, Lalo, no te creo, Lalo. Te ves chavo, Lalo. Sí. Pero es como de 30, bro. Más o menos, es lo que me calculan, 30 y algo. Sí, sí, sí. Yo de 30, tengo como de 30. Yo tengo casi 30, ¿sí? Y ahorita quiero tener menos, pero ya ni modo. Así es la vida. No, pues sí, yo también quiero tener un departamento en Miami, pero... Oye, amigo, y fíjate, todas estas experiencias tan interesantes, todo esto que te han dicho los muchachos, ¿no? ¿Qué sientes cuando te lo dicen? No, pues es súper lindo. Es súper lindo. Es un cariñito al alma. Sí. Te vuelves a... Revives esos momentos seguido, porque no es una convención la que tienes, sino dos, tres. No, me lo dicen siempre. O sea, es seguido, ¿no? Estás como inyectándote esta energía. De buena manera. De ahí viene mi juventud. De ahí les voy como Drácula, les voy chupando la juventud a todos los fans. Es que, hermano... Yo le robo tres semanas de juventud. Cada autógrafo que firmo me da dos días de juventud. Así que, por eso te he sido juventud. Por eso es que me voy así desde el lado. Oye, pero increíble, hermano. Un evento, hermano, que tú recuerdes, a lo mejor, no sé, que haya impactado tu vida de manera significativa. ¿Algún evento en particular? O una obra de caridad que hayas hecho. A lo mejor no la hayas compartido porque eres más reservado en esa parte. Yo tengo... Yo soy una mala persona, debo confesarte. Porque obras benéficas o eventos benéficos, de pronto, no soy tan adepto a colaborar. Porque generalmente ando muy ocupado, uno. Y dos, porque a los humanos todo el mundo los ayuda. O sea, hay sociedades de niños para la calle, niños de la calle, niños para que no tienen para pagar la escuela, niños que se quedan huérfanos, niños de violencia familiar. Qué bueno que existe tanta bondad en el mundo y que ayudan mucho. Pero a los pobres animales no. Y a los animales son siempre los que o maltratan o los dejan en la calle y se mueren de hambre. Los atropellan, los patean, los... Hay mucho maltrato, hay mucha crueldad animal y eso a mí me molesta. Hay cosas que yo no puedo creer que existan, bro. Porque no hay tantas instituciones que apoyen a los animales. Tengo muy claro un recuerdo de un evento que se hizo en la Ciudad de México en pro de un refugio de gatos. ¡Wow! ¡Qué padre, bro! Que era para recuperar dinero porque no tenían dinero ni para comida. Y los pobres gatitos era recogerlos, esterilizarlos y cuidarlos y buscarles familias y darlos en adopción. Sí. Y fue un evento en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México hace muchos años. Y me acuerdo que yo estuve en ese evento y dije yo quiero ayudar a los gatos. Quiero ayudar a los pobres animalitos. Y fui y entonces cada autógrafo que la gente me pagaba lo donaba y dije lo que me gane de autógrafos voy a ir ahorita al Bodega Urrera a comprar croquetas de gatos. Compramos 70 kilos. ¡Wow! Gracias a Dios, brother. 70 kilos de comida para gato. O sea, llegué así con diablitos y diablitos y costales y costales y costales. No se lo creían. Y me sentí tan bien y fue algo tan bonito y sentí que hice tan buena ayuda que dije que bueno. Te voy a decir algo que te va a poner muy feliz. Yo soy creyente, ¿eh? Y normalmente en la religión la gente dice que los animales no tienen alma. O que no van ni al cielo ni al infierno. Y lo que voy a decir, a lo mejor me meten problemas. Pero los animales sí van al cielo, brother. Los animales sí van al cielo. Los animales sí tienen alma. Y yo soy teólogo. Se lo puedo demostrar a la gente de muchas formas. Ahorita no es el tema. Para nada. Pero los animales tienen alma. Nos entienden. Yo lo creería también. Nos entienden. Digo, yo no tengo argumentos para decirlo, pero yo lo creería. Tú lo has vivido. Claro. Tú lo has vivido. Los animales tienen alma. Nos entienden perfectamente. Tienen sentimientos. Claro. Tienen emociones. Les duele cuando nos enojamos. Se ponen felices cuando nos alegramos. Entienden cuando están haciendo lo incorrecto. Cuando se portan mal. Cuando son traviesas. Cuando obedece. Y en este caso a mí me gustan mucho los perritos. Igual así te gustan los perritos. La gente que tiene perritos y que los ha adoptado como parte de la familia, los ama. Y es algo bonito. No sé por qué hay gente que odia esa parte. Porque hay de todo, ¿no? Es bonito porque para eso estamos en el mundo. Para dar amor. ¿Y qué más? Hay un texto de la Biblia que me gusta mucho. La gente piensa que la Biblia no habla de animales y sí habla. Que dice el rey Salomón que la persona, te lo resumo, que maltrata a sus animales o que no las procura es malvado. ¿Quieres darte cuenta que alguien es malvado? Vea a sus animales. ¿Quieres darte cuenta que alguien es malo? Si alguien lastima un animal, puede lastimar a cualquier otra persona. Ah, no, claro. De hecho está comprobado científica y sociológicamente, o sea, socialmente hablando, que los grandes asesinos, psicópatas, seriales, empezaron de niños matando y torturando animales. Qué horrible, bro. O sea. Y desde este espacio reprobamos esas actitudes por completo. Apenas lo de la niña fue una cosa, brother, horrible. No sé si supiste lo de esta niña que hizo algo muy feo con un perrito, que no lo quiero hablar para que no me censuren esto, pero le hizo algo muy feo con un perrito, una niña, y se hizo muy viral. No, y qué bueno que no me censuren. No, qué bueno. Cuánta maldad, ¿no? Yo a veces digo, no, ya. Déjate la maldad. ¿Qué clase de persona son los padres de esta niña? Sí. Que permiten ese tipo de cosas. No, no, no. Es terrible. Y yo soy de la idea que sí deberían sancionarse. Claro, ya están penados. Sí. O sea, acaban de matar a un perro, acaban de matar hace poco en la Ciudad de México a un perro. Unos asaltantes le dispararon a un perro. Bueno, el tipo ya lo metieron a la cárcel 11 años. Qué bueno. Claro. Sí. Y muchos dirían, ay, eso es solo un perro. No. O sea, es que no es lo que es. O sea, es mucho más que lo que es. No piensan en la familia también que perdió a su amigo. Y no piensan en lo que implica el matar a un animal. O sea, si puedes hoy matar a un animal, mañana puedes matar a un niño. Sí. En el pasado puedes matar a un viejito. Sí. O sea, créeme que te cuesta más trabajo matar a un pastor alemán furioso que a un viejito. Sí. Claro. Así que si puedes matar a un perro, puedes matar lo que sea. Es verdad. O sea, y eso es un reflejo de lo mal que está la sociedad. Decías que eres una mala persona, yo no lo creo para nada. Eres una buena persona. Eso es a lo que me refiero. O sea, digo que soy una mala persona porque a mí me preguntan, oye, si algún día fueras millonario, ¿qué harías con tu dinero? Y yo diría, yo pondría refugios animales. Es que ese es tu propósito. Yo pondría campañas de esterilización. Yo pondría campañas de adopción. Me iría, por ejemplo, a Bolivia. Porque si en México, tú vas a la Ciudad de México, en donde tienes tu casa. Gracias, amigo. En el sur de la Ciudad de México, tú no ves un perro callejero. Todos los perros tienen collares, todos los perros salen con sus amos. Es rarísimo ver un perro callejero. Y alguien ve un perro solito y es agárralo y a ver la placa de quién es. Qué padre. O sea, donde yo vivo no hay perros callejeros. Pero, por ejemplo, tú vas a Cochabamba, Bolivia. Aquí, hermano. O bueno, no sé. Aquí, por ejemplo, vas a ciertos lugares y así, de verdad, jaurías de perros callejeros. Aquí en Forgrej hemos ayudado a los animales también. A croquetas, hemos donado croquetas. De hecho, si ayudas a la gente, vas a estar hoy compartiendo sueños a la gente, a los jóvenes. Claro, claro. Sí, vaya. Pero a lo que me refiero es, o sea, yo no hablo de esto. Yo te hablo de cosas como mucho más profundas. Cosas como niños en situación de calle. Hay miles de instituciones que ayudan a los niños en situación de calle. Madres solteras. Hay un montón de asociaciones civiles que se dedican a dar apoyo y les dan trabajo y capacitan. Y hay muchos que cuidan a los niños enfermos que a los niños que no tienen papás, a las madres solteras, a los hueros. Hay muchas instituciones que cuidan a los humanos. No hay casi ninguna institución seria que cuide animales. Lo dijiste, una que sea seria. Seria. Sí, porque hay un montón de gente. Como intencionada, claro. Bien intencionada, claro. Sí, sí, sí. Pero que tampoco tiene los recursos. O sea, digo, yo puedo recoger perritos y meterlos a mi casa y darles de comer y los baño. Y a lo mejor hoy le pago la esterilización a una y en la quincena siguiente le pago a otro. Pero no es una institución. Yo no recibo dinero del gobierno como para ayudarlos. A eso es a lo que me refiero. Que si yo pudiera. Se necesitan millones, ¿eh? Claro. Si yo pudiera, yo haría eso. Yo diría, vamos a construir un edificio o una gran casota o un rancho. Y vamos a contratar gente que recoja perros de la calle, que los vean en las carreteras abandonados. Que se los lleven, que los den de comer, que los bañen, que los desparasiten, que les quiten pulgas, que los esterilicen y que hagan campañas de adopción. Claro. Y es que, amigo, fíjate, no todos hemos sido llamados a lo mismo. O sea, cada quien tiene sus sueños o sus propósitos. No, 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 pero esto no tiene nada que ver con sueños. Bueno, sí tiene que ver con sueños y propósitos. Pero más bien a lo que me refiero es el ser un buen ser humano no tiene nada que ver con cuáles sean tus sueños. Sí. O sea, el ser, ser un buen ser humano y tener, llamémosle, caridad con los animales. Empatía. Empatía con los animales. Amor. Respeto. No tiene nada que ver con tus sueños. Creo que más bien te refieres al otro lado, al sueño de, sí, en ese aspecto sí. O sea. Sí, te llama la atención porque amas a los animalitos y te sentirías más identificado, esa es la palabra. Te harías más identificado ayudando a esta causa. Claro. Y está genial, está padrísimo y concuerdo contigo, faltan más lugares como estos, igual es un sueño mío hacerlo. Mira, tan fácil como esto. Nos juntamos, cuando sea un millonario nos juntamos. Va. Tan fácil como esto. ¿Qué pasa si tienes a un niño de dos años y un papá le suelta una mega bofetada y se graba un video de eso? Estoy ocupado. Obviamente, obviamente se hace un escándalo y la policía y, o sea, un papá que golpea a un niño. Se hace un mega escándalo y la policía llega y le quitan al bebé y se lo llevan al, al, al DIF y le ponen cargos al papá y se hace todo un escándalo. ¿Qué pasa si ese mismo señor patea a un perro? Ya, normal. No pasa de ahí. Si alguien por ahí con capacidad viral tiene la oportunidad, medio se hará viral y, pero generalmente no. O también el maltrato en casa. Ahora, gracias a Dios, gracias a Dios, ahora empieza a generalizarse este tipo de cosas. Qué bueno. Hace también poco hubo un caso de un tipo que le hizo una cosa brutalmente horrenda a un perrito que yo en cuanto me... Nunca vi el video, nunca vi nada, pero una cosa que al tipo lo agarraron. No lo aguantas, amigo. No, no, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Y para qué también? Pero ahora ya como que la sociedad se está sensibilizando un poco más en ese aspecto. Sí. Pero yo me voy por ese lado. Ahora también si tenemos una mascota, cuidarla. O sea, porque también hay gente que dice que quiere al perrito y lo tiene amarrado horas. O lo tiene encerrado en la azotea. O sea, no son juguetes. No tiene... Exacto. ¿Quieres coleccionar algo? Colecciona juguetes, ¿no? Claro. Yo colecciono juguetes. Mejor, porque es un ser vivo. Me pasaba con una persona que aprecio, pero que sí le dijo, oye, me preocupas, brother, porque tienes demasiados perritos, bro, y los tienes amarrados. ¿No es que amo a los perros? Pues no los amas tanto, le digo. Porque si los amaras, los pasearas, ¿no? Bueno, mira, yo hace unos cuantos años yo hablaba con un ex amigo, por decirlo de alguna manera. No, no es que sea ex amigo, más bien. Una persona que ahora ya no está en mi vida, pero yo platicaba con este cuate que me decía, es que de pronto no puedo cuidar a mis perritas, porque tenía dos perritas adoptadas. Es que no puedo, yo creo que las voy a dar en adopción. Y yo le decía, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tú las rescataste a las dos. Pero es que no puedo cuidarlas. A ver cómo le haces, pero no las vas a abandonar. No responsabilidad. No las vas a abandonar. ¿Por qué? Porque para ti son dos perras. Son una maltés y una chihuahua y se acabó. Para ti son perros. Pero para los perros, tú eres su vida. Tú eres todo. Dijiste algo. Para ti, esos son accesorios más. Como tu consola, tu chamarra, tu coche, tus lentes. Es un accesorio más. Pero para ellas, para las perritas, tú eres su vida. Tú eres su mundo. Tú eres su todo. Porque aparte vivía él solito con las perras. Sí. Así que no puedes deshacerte de ellas. Y como que lo que le dije sí le... Le caló. Le caló y pues no, obviamente no. Y bueno, ya después se regresó a vivir con sus papás. La mamá se quedó con las perras y viven todos ya juntos. Y la mamá cuida a las perras y ya todos muy felices. Pero sí, o sea, la gente no tiene en la conciencia el hecho de que una mascota es tan importante para ti. Sí, es verdad. Lalito, cambiando un poco. No, perdón. No tiene conciencia de que tú eres tan importante para la mascota. Eso que dijo Lalo es muy cierto. Y hacemos una invitación a todos a que cuidemos a los animales, a los perritos. Si vamos a adoptar a un perrito, pues a ver que tenemos que estar con él pues para toda la vida. Porque bien dijo Lalo algo muy importante. Para el perrito, eso que me dijiste también me acaba de impactar, ¿eh? Eso que acabas de decir. Claro. Lo voy a tener ahora como filosofía también porque... Para ti el perro es una cosa más, pero para el perro tú eres su vida. Es cierto. Eres su mundo, eres su todo. Es cierto. O sea, hay perros que se mueren cuando el amo se muere. Sí. Así. No, man. Cuando tú te vas de viaje y se queda el perro solo, el perro todo el tiempo está así de ¿A qué hora regresa? ¿A qué hora regresa? Porque su vida se reduce a ti. Esperándote. Es todo gira en torno a ti. Ellos no tienen redes sociales. Ellos no tienen amigos con quien hablar por teléfono, ni con quien chatear, ni tienen videojuegos, ni tienen... Eres tú. Tú eres su todo. Sí. Es verdad, hermano, ¿eh? Y pues mi Bambi lo recuerdo con mucho cariño. Un saludo a mi Bambi del cielo, ¿verdad? El que platicaba de mi perrito. Que por una irresponsabilidad de alguien que vio a su perrito como accesorio, porque imagínate, no lo trató y tampoco me dijo a mí lo que te decía, que su perrito estaba enfermo. Una historia que le platicaba a Lito. Y por eso se muere mi perrito, ¿no? O sea, una cosa tan terrible. Pero bueno, invitamos a la gente que cuida a los animales, por favor. Hay que cuidar a los perritos. A los perros, a los gatos, a los hámsters, a todos. No solo a los perros, a todos. A todos los animales. Los gatitos también. A mí me gustan los cobayas. Fíjate, a mí me preguntaban una vez en una entrevista, ¿tú por qué motivos le dejarías de hablar a alguien? Y ese es uno. Sí. Y es más, yo lo dejé de hacer. Lo llegué a hacer. Hubo un actor de doblaje que ya se murió el señor. No digo nombres para no comprometer a nadie. Pero una vez estábamos platicando en mi oficina. Sí. Y me decía, ay, no, es que mi perro, que me estaba jodiendo, que mi pinche perro. Y le di una patada. Y yo así de, ¿cómo que le hice una patada? Pues, es que sí, me estaba molestando. Le digo, es un animal. ¿Cómo que lo pateaste? Pues, es que sí. Sí, chiché. Y yo creo que le dolió. Y va, pinche perro. No manches. Y yo así de... Normal, ¿no? Como algo normal. Exacto. Ajá. Le digo, no me puedes venir a decir esto. O sea... No, pero es que... Ya se acabó el tema. Me fui. Se metió a trabajar. Se fue. Sí. Lo borré del Facebook. No le volví a dar un llamado en la vida. Porque yo como director de doblaje le daba trabajo. Sí. Digo, era bastante malito, pero pues le daba trabajo. No volví a darle un llamado. Lo olvidé del Facebook. No me interesó volver a hablar con él jamás. Después me enteré que se murió de COVID y dije... Ah, eso qué mala onda. Qué mala onda que patea un perro. También, sí. Sí, sí. O sea... Y digo, no me alegro de que se haya muerto ni mucho menos. Pero la vida es un péndulo. Todo lo que va regresa. Vato, todo lo que sembramos... Todo lo que tú avientas se te regresa. Sí. Bueno o malo. Todo. Sí. Esa es una regla de vida. Hasta cuando nadie te está viendo. Claro. Sí. Claro. O sea, todo lo bueno que tú haces por la gente se te va a regresar. De una u otra manera. Y todo lo malo que haces. Desde la vida se te va a regresar. Todo es un boomerang en la vida. Hoy me lo decía. Muchas personas de aquí de mi ciudad que ha sido una ciudad tristemente muy atacada, muy marginada, muy dolida en muchos aspectos. Aquí nadie te regala nada en esta ciudad. Normalmente siempre ha sido para fines políticos, ¿no? Entonces, la gente siempre se saca de onda con For Grace. Porque dicen, pero ¿por qué gratis? Bueno, si no quieres, no vengas. Exacto. O sea, tampoco... Sí, pero tampoco tienes por qué andar tú explicándoles. O sea, sí les puedes decir. Sí, sí. Pero de pronto cuando la gente ya está tan paranoica. Sí, sí. Es como de, güey, si no quieres, entonces no vengas. Y ya. Sí, sí. Punto. Pero ¿por qué gratis? ¿Qué ganas? Ah, estar con Lalo le digo. Pues sí, también. También me gusta estar aquí con mi amigo, ¿no? O sea, pero muchos no lo entienden, ¿no? Sí, aparte la gente luego es bien paranoica. Sí. O sea, a mí me llegó a pasar que de pronto digo, ¿sabes qué? Voy a regalar esto. Voy a rifar esto. ¿Pero por qué lo vas a regalar? Pues porque quiero. Porque quiero que alguien se lo lleve. Quiero ser feliz. ¿Pero por qué? ¿Pero quién te está pagando? Nadie. Simplemente quiero hacer... Gracias. Quiero hacer esto. Quiero tal cosa. No, pero ¿por qué? Ay, ya. Si no quieres, no. Bye. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la razón, Laloito. Laloito, cambiando un poquito de tema. ¿Cuál fue tu primera convención? 1900... Convención como tal, 1995 en Querétaro. La expogénesis. ¿Y vas a por unas convenciones o también ya habías tenido eventos así donde dabas como este? No, yo... Lo que pasa es que ahora, desde el boom en TikTok, ya también ahora ya me meten al catálogo de los influencers. Sí, ya eres influencer. Y ahora ya me llevan también a dar pláticas como de este tipo. No de este tipo vaya, pero, o sea, como más bien como creador de contenido, como caso de éxito, como, o sea, me invitan a dar otro tipo de pláticas, por ejemplo, simposiums en universidades, pláticas con estudiantes, es muy común. Sí, es muy bonito también esa parte de tu vida, ¿no? Yo creo que de cada 20 convenciones, una es un simposium o una conferencia universitaria o un algo escolar. Ah, en universidades también, Laloito. Sí, por ejemplo, el miércoles voy a dar una en Huatulco. En Huatulco, ok. O sea, voy a estar en... En Huatulco voy a dar en una universidad, voy a dar como una tipo masterclass de doblaje. Ok. Que es como una tipo plática, teórico-práctica de doblaje. Y el sábado me presento en un evento en Salina Cruz. Ah, en Oaxaca. En Oaxaca. De hecho, en Oaxaca, Salina Cruz está aquí cerca. Sí, y de hecho, Salina Cruz y Huatulco están a, creo que dos horas o media. Sí, está cerca. Está muy cerca. Así que hago eso el miércoles y luego el sábado, el viernes doy un meet and greet, creo allá, y el sábado tengo taller. Hace tres meses también tuve una cocción universitaria en Nuevo Laredo, en Oaxaca, 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 y lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho en Buenos Aires, lo he hecho en Lima, aquí en México, en varias ciudades. O sea, sí es común. Maestro, como director de doblaje has tenido muchas experiencias. No solamente sales de viaje, sigues trabajando como director. Sí, claro. Platicaste en un podcast lo del exorcista. Yo soy creyente y creo en lo espiritual, en la espiritualidad. Mira, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Me la puedes resumir un poquito? Pues nada, cuando dirigí el redoblaje de la película del exorcista en el año 99, pasaron un montón de cosas esa semana que dirigí. O sea, puertas que se me azotaban, llantas que se me ponchaban, se me iba la luz, se prendía la luz, se prendían aparatos electrónicos, electrodomésticos. ¿Tú ya creías en lo espiritual o no? Yo siempre he creído que nosotros somos algo más que cuerpo. Sí. Siempre. Llámale Dios, llámale Alá, llámale Buda, llámale Jehová, llámale como quieras. Yo sé que existe una, y lo sé. Hay una fuerza superior. Hay una fuerza superior que si eres creyente lo puedes canalizar por el lado religioso. Si no, te puedes ir por el lado científico. ¿Cómo for grace? O ambas. También. O sea, yo estoy consciente de que nosotros somos algo más que solamente un cuerpo, una masa. Y esa energía existe, vaya. Y también estoy consciente de que puede haber... La energía no se crea ni se destruye. Sí. Solamente se transforma. Y yo tengo muy consciente que esa energía está aquí. O sea, a veces más presente o menos presente, pero la energía existe. Sí. Así que, pues, no me extraña que de pronto puedan, de pronto, llegar a pasar cosas. Haya malas energías. Claro, claro. Los budistas tienen una teoría muy interesante con respecto a eso. Los budistas tienen una teoría en cuanto a la muerte, que en el cual te dicen que cuando mueres, bueno, y esto es algo que en todas las culturas pasa. Sí. Lo tienen como claro. Los budistas tienen la teoría de que cuando mueres y tu alma se levanta del cuerpo, se separa del cuerpo, esta alma, por decirlo, que es un poco como ectoplasma, es un poco como slime. Sí. Todavía guarda un poco la forma del envase donde estaba. Por eso de pronto puedes llegar a ver. Ok. Personas. Sí. Que ya murieron. Sí, sí. Y que esta alma, por decirlo, esta energía, tiene que irse por el famoso túnel de luz. Pero que hay muchas veces que, bueno, no muchas veces, pero que en algunas ocasiones, esta energía no se va por el túnel. Ok. Porque o tiene apegos, o es como de, pero es que mi dinero, mi fortuna, mi whatever, y no se van por el túnel, o sea, no entienden el proceso y se quedan. O hay gente que no se entera ni siquiera que se murió, sobre todo cuando mueres como así, en accidentes catastróficos, horrendos. Sí. Los budistas te dicen que ni siquiera te enteras que se murieron y que de pronto ellos están en la conciencia de, pues, la vida sigue, pero no se han dado cuenta que se han muerto. Sí, claro. O cuando ven que los familiares sufren tanto y lloran y es tan grande el dolor que no se quieren despegar de ellos. Claro. Y ese túnel de luz no es eterno. Ese túnel de luz se va cerrando, 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 y es un momento en que ya no te puedes ir. Sí. Y si no te fuiste, pues ya te quedaste aquí. Súper interesante, maestro. Es súper interesante. La teoría, la teoría budista de la muerte y el proceso energético después de la muerte de los budistas es súper interesante. Súper interesante. Y son muy inteligentes. Uno de mis mejores amigos es budista. Y la verdad que son personas muy inteligentes. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, creo, mi amor? Se nos acabó el tiempo, maestro. Se va rapidísimo el tiempo, pero estoy muy feliz. Esto para mí es un sueño hecho realidad. Lalo, de verdad, que estés aquí en mi podcast. Gracias. Gracias por decir que sí, amigo, acompañarnos en este bonito episodio. ¿Qué te pareció todo acá, Nguyen? ¿Te gustó o no? Pues es agua. ¿No notaste un poquito diferente? Sí, fíjate que sí, la siento un poquito. Sí. Es agua alcalizada. Se llama agua alcalinizada. Alcalizada esta. Esta es alcalizada, no es alcalina. Entonces. Yo te voy a platicar un poquito también de qué se trata. Está buena. O sea, sí sabe diferente a las. Sí, sí. No quiero hacer un comercial porque no me están pagando. Así es. No voy a decir más. Así es. Pero sí sabe. Diferente, diferente. Diferente, sí. Perfecto. Amigos, estoy muy feliz de tener al maestro Lalo. Es un gusto, de verdad, poder aprender de él. Hoy creo que fue un episodio dedicado a los perritos, así que me gusta. Está cool. Pues fue un dedicado. Creo que realmente el episodio fue dedicado a hablar de lo que me importa. Sí. Me gustó. Y para mí esto es algo muy importante. Gracias. Muy especial para mí que lo hayas compartido. Gracias por la invitación. Gracias por tocar temas que no puedo tocar en todos lados. Y eso está padre. Gracias, Lalo. Porque generalmente es como, cuéntame tus personajes, y cuál es tu personaje favorito, y cuál le tienes más cariño, y cuéntame, a ver, qué diría Krillin, y cuéntame, o sea, y nunca se preocupan por la persona, siempre se preocupan por la personalidad, y no por la persona, y ese estuvo padre porque platicamos de Lalo la persona. Sí. Lalito, ¿me puedes apoyar con este? Me encantaría que me lo autografíes. Por supuesto que sí, vale 150 la firma. Creo que sí. La recién. ¿Me pasas para que me lo firme, amor? ¿Tienes el plumón por ahí? A ver. ¿Me pasas el naranja? Muchas gracias. Por favor, enja. Para que aquí, en el podcast, quede que Lalito me firmó mi Krillin, y es que For Grace de eso se trata, de lo que nos gusta. For Grace, yo le digo que es el lugar de los sueños realidad, de los sueños donde se hacen realidad. Yo soy muy fan de For Grace. ¿Me apoyas, mi amor? Ahí, gracias. Gracias. Para Ángel 77 de la esencia. Se lo voy a tener aquí, en mi oficina, For Grace Media, esta figura de Krillin, firmada por el maestro Lalo Garza. Por la voz oficial de Krillin en Latinoamérica. Estoy bien feliz. Muchas gracias, Lalo. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias. Ahí está, Krillin. Amigos, nos despedimos de la esencia podcast. Obviamente vamos a decir a Lalo, porque yo sé que ustedes van a querer el épico saludo de Krillin. ¿Esto lo vas a subir? ¿Lo vas a editar y lo vas a subir? Sí. ¿Que no es en vivo? No, no es en vivo. Ah, quiero decir, porque lásense, pero no. Si lo vas a editar, entonces ya no va a dar tiempo. Sí, 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 es editado. Amigos, sigan la esencia podcast. Este episodio es súper especial. Síganos por Spotify. Síganos por Facebook, Ángel 77 de la esencia. Igual en Instagram, ahí subimos clips. Ángel 77 de la esencia. Agradecemos al maestro Lalo, conocidísimo el maestro. Síganlo en sus redes, en TikTok, Facebook como Lalo Garza, ¿verdad? Lalo Garza en todos los lados. Al agua Kangen, la mejor agua del mundo. Agua con hidrógeno molecular y antioxidantes, la esencia Kangen. Lalito, muy contento. Por último, si nos puedes apoyar con un saludo de Krillin, sería padrísimo. ¿A cuál de las tres? A esta, por favor. Amigos de For Grace, ¿cómo están? Soy Krillin de Dragon Ball Z. Les dejo un gran saludo con mucho cariño a toda la gente de Minatitlán y zonas conurbadas cercanas. Les mando un gran abrazo. Y a mi nombre y a nombre de Goku, les mando un Kien-san. ¡Aplausos! ¡Saludos! Nos vemos en otro episodio, amigos. El más que Pablo. De la esencia podcast. Chao, chao.